Hoy nos encontramos acá, ejerciendo las funciones de la presidencia de la Comisión de Salud, de la Asamblea Nacional, haciendo una visita formal, una auditoría formal al Hospital Oncológico Luis Razzetti, verificando el estatus de sus pacientes y de la planta física. Yo quiero comenzar haciendo un reconocimiento, pedirle a todos los medios que reflejen esto, un reconocimiento público al personal de este hospital. Hoy el Hospital Oncológico Luis Razzetti funciona gracias a la mística de sus médicos, enfermeras, camilleros, camareros, todo el personal que trabaja acá con un gran contenido humano, un gran contenido social, y es lo que permite que este hospital hoy siga dando respuesta a tantos venezolanos. Hoy nosotros lamentablemente en este hospital no tenemos buenas noticias para el país. Hoy debemos decir con mucha responsabilidad que este hospital no cuenta con ninguno de los servicios de imágenes que puede contar cualquier hospital. Un tomógrafo que está malo desde hace dos años, no hay resonador, no hay ningún equipo de ultrasonido, hay dos equipos de ultrasonido traídos de China que nunca funcionaron, que nunca fueron operativos. Hoy lamentablemente podemos decir que los rayos X funciona el equipo, pero el que no tenga un celular con cámara no se puede tomar una placa, porque es la única manera de sacar la imagen de rayos X del sitio al médico o a cualquier paciente que la necesite. Lo que es decir, un hospital oncológico de esta envergadura hoy no cuenta con ningún equipo de imagen necesario para que un paciente se pueda operar, para que se pueda tratar. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que nuestros pacientes, que los hermanos venezolanos que vienen a este hospital con cáncer deben pagar de su bolsillo cualquier estudio de imagen totalmente necesario para la radioterapia, para la quimioterapia o para algún evento quirúrgico. Como si esto no fuera ya suficientemente grave, debemos hacer la denuncia pública que no se encuentra operativo el servicio de radioterapia de este hospital. El acelerador lineal tiene año y medio paralizado. O sea, no es que fue ayer, es que tiene un año y medio paralizado el acelerador lineal de este equipo y hoy no se encuentra operativo. Debemos decir que el equipo de Cobalto tiene desde el mes de diciembre paralizado su simulador, lo cual permite poder dar radioterapia a tiempo inmediato a nuestros pacientes. Y el impacto real es que todo paciente que se le da radioterapia es parte fundamental de su tratamiento. Nuestros pacientes con cáncer de mama, nuestros pacientes oncológicos, casi todo el 90% de las patologías deben recibir radioterapia y hoy el centro oncológico Luis Razzetti no cuenta con los equipos de radioterapia de manera operativa.